A ver este público presente, bendiciones, bendiciones y queremos el aplauso, damas y caballeros Toda la raza mexicana de diferentes partes del mundo también Que se oiga ese aplauso y que reciban bendiciones de la Santísima Virgen del Tepeyac La Santísima Virgen, el aplauso señores y señores de plano A ver quienes vinieron de corazón de fe a entregarle el corazón a la Virgen, a ver que levante la mano Que bonitos señores y nosotros estamos bien contentísimos en esta tarde Gracias por esta oportunidad que nos han dado de estar con ustedes compartiendo de todo corazón Un poquito de música para que ustedes se diviertan, para que ustedes se la pasen bien este domingo Ok, arrancamos, a ver, a ver, a ver, vamos a darle gracias a la Virgen por esta oportunidad que nos ha dado A todo el comité organizador de esta tarde que hicieron todo lo posible de hacer Esta tremenda tradición que la hemos traído de corazón desde nuestro país Y hemos trasladado con nuestra fe Todos los usos y costumbres que tenemos en nuestro país señores Y para el mundo y para todo Baila, Bristol y de todas partes que nos acompañan en esta tarde Para ustedes y que viva la Virgen Ranchera señores Y arriba, y se va a acompañarnos a ver los foros por allá A ti, Virgencita Mi Guadalupara Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que el México entero te brille Tan sonriente Yo quiero decirte Lo que tú ya sabes Lo que tú ya sabes Que México es mía Que nunca está triste Porque de nombres de la Más enclama Tu nombre es tuyo Que el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo Y México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina De los mexicanos La que con sus manos Sembró rosas bellas Y puso en el cielo De los mexicanos Y a ver que se oiga ese aplauso Y que viva la reina De los mexicanos Señores Yo sé que eres mi amor Y escuchas mi canto Y sé que con celos Jure tu ando Virgencita Yo la eres Un encanto Por patria Los viste Y este lindo suelo Y lo bendijiste Porque era tu adero Que era un santuario Sergí Tan en el cielo Mi virgen ranchera Mi virgen morena Que eres nuestra dueña México es tu tierra Y tú Su bandera Que viva la reina De los mexicanos La que con sus manos Sembró rosas bellas Y puso en el cielo Mi llave Que eres nuestra estrella Este aplauso Que bonito Cantando De nuestra virgen Milagrosa Que de verdad Que hay veces Cuando nosotros Estamos en las malas Siempre de verdad Que le piden De corazón Ese milagrote Que la santísima virgen Nos ha hecho Hemos tenido pruebas Hemos tenido Hemos vivido La realidad De los milagros Señores Ok Por acá Dicen por favor Saludos a Justo En tus cumpleaños Dicen y familia Gracias Mexicanos Dicen por allá A gusto Dicen por aquel nombre No tengo un poco escrito Pero A ver quién es esta familia Por acá Si está presente Que levante la mano No tengo papá No tengo un poco No tengo un poco